Una jueza federal de Estados Unidos accedió a la solicitud del ex presidente Donald Trump de nombrar a un supervisor especial independiente para revisar miles de páginas de documentos de seguridad nacional incautados en su residencia de Florida. La jueza de distrito, Eileen Cannon, autorizó el nombramiento a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia que le informó la semana pasada de que ya había completado una revisión de los documentos altamente secretos y otros papeles obtenidos en Mar-a-Lago por orden judicial del pasado 8 de agosto. El Departamento de Justicia dijo que de las 11.000 páginas incautadas encontró unas 500 de materiales privados que posiblemente pudieran devolverse a Trump y que según la jueza en su fallo incluyen documentos médicos, información de contabilidad e impuestos. Por otra parte, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, terminó su mandato como principal diplomático estadounidense en Moscú después de casi tres años, abarcando las administraciones de Trump y Biden y se retirará de una larga carrera en el servicio gubernamental. Mientras Rusia estaría comprando millones de proyectiles y cohetes a Corea del Norte, esto según lo reveló el periódico The New York Times. El diario cita como fuente documentos desclasificados recientemente por la inteligencia estadounidense que señalan que Moscú se ha visto obligado últimamente a recurrir a estados parias en busca de suministros militares. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.